Hace tanto que ya te soñaba y no sabía tu nombre Te he buscado en miles de historias aún sin conocerte He perdido en esto del amor tantas y tantas veces Que ese día supe que eras tú tan solo con verte Tu mirada grababa en mi alma ese firmamento en el que me perdí Y mis labios fueron incapaces de decirte lo que me hiciste sentir Al destino que jugó conmigo no sé cuántas veces Ese día la poste a ganar y pude conocerte Y allí estás tú, la que me da la vida en cada beso La que me roba todos mis te quiero La que es capaz de parar lo segundo en mi duelo Y allí estás tú, la que soñando siempre me despierta La que mantiene mis puertas abiertas Para robar un trozo de mi alma al corazón Y allí estás tú, allí estás tú, allí estás tú If you wanna be my lover baby You can be my baby If you know how to try me So come with me baby Dance on me in the dark You are all on me Oh, I promise that I will be on you tonight El amor te llega cuando y donde menos te lo espera Y firmamos nuestro con el tiempo así sin darnos cuenta Le ganamos mil y una batallas a tantos problemas Que el querer no se puede romper si se quiere con fuerza Y pasado el tiempo tu mirada sigue enamorando a este corazón Que se muere sin falta tu aliento y me das la vida con ese calor Que desprende rozando mi cuerpo cada madrugada Cada madrugada Y soñando que despertarás a mi lado mañana Y allí estás tú La que me da la vida en cada beso La que me roba todo mis te quiero La que es capaz de parar lo segundo en mi reloj Y allí estás tú La que soñando siempre me despierta La que mantiene mis puertas abiertas Para robar un trozo de mi alma al corazón Y allí estás tú Allí estás tú Allí estás tú I always choose you cannot get out of my mind I'm happy for the love I will love you forever but Remind that you life for who is My heart's so strong and more than me Y allí estás tú La que me da la vida en cada beso La que me roba todo mis te quiero La que es capaz de parar lo segundo en mi reloj Y allí estás tú La que soñando siempre me despierta La que mantiene mis puertas abiertas Para robar un trozo de mi alma al corazón Y allí estás tú Allí estás tú Allí estás tú Allí estás tú Y allí estás tú La que me da la vida en cada beso La que me roba todo mis te quiero La que es capaz de parar lo segundo en mi reloj Y allí estás tú La que soñando siempre me despierta La que mantiene mis puertas abiertas Para robar un trozo de mi alma al corazón Y allí estás tú Allí estás tú Allí estás tú If you wanna be my lover baby You can be my baby If you know how to try me So come with me baby Dance on me in the dark You are all on me Oh I promise I will be on you tonight El amor te llega cuando y donde no te lo espera Y firmamos nuestro con el tiempo así sin darnos cuenta Le ganamos mil y una batallas a tantos problemas Que el querer no se puede romper si se quiere con fuerza Y pasado el tiempo tu mirada sigue enamorando a este corazón Que se muera si falta tu aliento y le das la vida con ese calor Que desprende rozando mi cuerpo cada madrugada Cada madrugada Tú segurabas un amorável Que el querer no se puede romper si se quiere conicos Y al tiempo así sin detergente De la culpa así sin